para ampliar nuestra opinión. ¡Levanta! 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 Estamos de vuelta con Lerín Franco que nos estaba explicando toda esta técnica o toda esta logística para poder calificar, ¿no? Entonces me decías que tú estabas como segunda básica, ¿no? Claro, hasta el viernes yo estaba como segunda atleta paraguaya con la mejor marca técnica en femenino. En varones nadie hizo la mínima en ninguna prueba en Paraguay y en mujeres todavía nadie hizo la mínima en ninguna prueba. Entonces tenemos que llevar por un principio de universalidad dos atletas, un hombre y una mujer. Yo te digo la verdad, yo estoy buscando la marca mínima, que son 59 metros, estoy lista, estoy preparada, necesito que se me alineen todos los astros y de verdad que yo tenía mucha confianza de que me podía salir en Venezuela, en Barquisimeto. Este video que vimos fue en Barquisimeto justamente, que es donde alcanzaste esa fecha. Eso fue en los Juegos Iberoamericanos, sí, que quedé en medalla de plata y récord nacional de mi país. Lo batí, era mío, lo había hecho el año pasado también en Barquisimeto, así que es una ciudad que me trae mucha suerte. Oye, quédate con nosotros porque hay tantas cosas que preguntarte además del deporte y entre ellas, dentro del deporte, ¿qué se siente ir por tercera vez en los Juegos Olímpicos? Y otras cosas que tenemos mucho interés en particular en preguntarte a nosotros. Vamos a, hablando justamente de deporte y de salud, a unos datos saludables con nuestra querida Sofía y regresamos más adelante con nuestro video. Gracias.